La Universidad de Guantánamo continúa en el crecimiento de sus plataformas científicas de investigación y socialización. Una nueva publicación de esta casa de altos estudios se encuentra disponible en el ciberespacio. Se trata de EJES, revista científica de extensión universitaria, la primera de su tipo en Cuba. A través de la dirección https.cug.co.cu se encuentra online el primer número de esta publicación digital según informó la propia UG a través de su perfil en Twitter. EJES es una revista cuatrimestral con 10 artículos en cada número. Sus destinatarios principales son la comunidad nacional e internacional de investigadores, estudiantes, docentes y todo tipo de público interesado por la actividad correspondiente a la extensión universitaria. La revista permitirá comunicar los resultados de investigación y análisis científicos novedosos en áreas temáticas de extensión universitaria a nivel global y nacional con la participación activa de investigadores de reconocido prestigio y miembros de la comunidad universitaria para aportar al desarrollo y la transformación de la sociedad. Reporto para este espacio, Jaiset Delgado.